Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo Espíritu, sal demonios, salga, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gracias Señor, amén, y amén, tomen asiento, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, 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 y lo hizo a su imagen, es el Dios que predicamos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas, gloria al Señor, al Dios de Israel, gloria al Señor, aleluya, hay Dios y hay diablo, gloria al Señor, aleluya, hay dos cosas nada más, Dios y diablo, el pueblo de Dios, está con Dios, a pesar de sus debilidades, y siempre es fiel a Dios, y el pueblo del diablo, está con el diablo, y hace la sobra diablo, y por eso Jesús dice, por sus frutos se conoce el árbol, dos árboles, uno bueno, y el otro malo, el bueno da buenos frutos, y se ven los frutos, aleluya, el malo, da frutos malos, y no se ven los frutos, se ven frutos, pero frutos malos, que me ven, así de sencillo, solamente hay dos cosas, ahora Señor, ahora hay una guerra en Israel, ¿sabes o no?, para que se cumpla lo que está escrito así, es la abominación desoladora, que habló Daniel, Daniel habla, para estos tiempos finales, de cuatro bestias, que él vio en visiones, y la última bestia, era una bestia terrible, una bestia terrible, y esa es la bestia que está ahorita allá, el último reinado en la tierra, que me ven, reinado de qué, del diálogo, aquí la Biblia está hablando sobre eso, ya, ahora Señor, aquí habla del, del trono de Satanás, ¿ha escuchado, no?, ¿a dónde quiere ese trono de Satanás?, ya, ese trono de Satanás queda en Turquía, en Turquía hay una colina, como decía arriba en ese cerro, y ahí hay una cosa así, no tan grande, pero allí, el imperio romano, puso su reinado, le puso, y se llamaba el César, César murió, nació su hijo, se llamó Augusto, y este Augusto tomó su lugar, ahora Señor, y fue peor que el César, ahora Señor, y después de que, ya, muere el César, se llamó Augusto, y le rinde inculto, y todas las cosas que le pertenecen a él, se adueña de toda la tierra, de todo el reinado, era el único rey, y no permitía que haya otro rey, este es este, el trono de Satanás, ahora Señor, ese rey, viene del César, es lo que vio Daniel, cuando andaba con nosotros un sueño, el último rey, con pies de, de, de barro, y de bronce, gracias, que no va a durar para siempre, pero es terrible, porque es la última bestia, también que Daniel, la última bestia, pero finalmente viene alguien que lo vence, ¿quién es el que lo vence? Jesucristo, y hace su reinado, por los siglos de los siglos, el último reinado, ahora Señor, estos reinados son pasajeros, son engaños de Satanás, y eso está escrito en la vida, ahora Señor, y esto acontece por muchas cosas, primero, ahora Señor, habla también, sobre esto, en Agdías, habla de Esaú, hola Señor, Esaú, era el primogénito, que debía de heredar todas las bendiciones, que Dios tiene para el primogénito, en su pueblo israelí, y esas bendiciones, se las tenía que compartir Isá, y no se las compartió Isá, porque Dios no se lo permitió, y por qué no se lo permitió, porque Esaú menospreció la primogénitura, menospreció la bendición, ¿por qué? Por un plato de lentejas, usted no menosprece la salvación, ni por engaño del diablo, ni porque se enfermó, ni porque alguna cosa está pasando, para ser salvo, la Biblia dice que vamos a ser probados y reprobados, y eso se tiene que cumplir, pero Dios va a dar la salida, juntamente con la prueba, Esaú tuvo una prueba, él era el primogénito, y quien lo prueba, el diablo, para ver si te hace caer, y no tengas la bendición, usted se convenció en el Evangelio para la vida eterna, el diablo te va a probar, para ver si te hace caer, y pierda tu salvación, lamentable, eso está aconteciendo ahora también, el diablo engaña, el diablo engaña, él es engañador, Dios no es engañador, Dios le dice la verdad, que a mí me vean, Esaú fue engañado, ¿por qué? Era cazador, dice, se fue a cazar y no pasó nada, y vino con hambre, y Jacó era cocinero y había cocinado un guiso de lentejas, y Esaú le dijo, dame de comer, que estoy con hambre, Esaú le dijo, no, y te doy de comer, véndeme la primogenitura, en vivo, para las cosas de Dios hay que ser vivo y despierto, ¿ya? Vello dormido, el diablo te lleva, el diablo es astuto, Jacó era bien vivo, por eso le llaman usurpador, el nombre de Jacó viene de usurpador, ahora sea, que me vean, le dice, mira, yo te doy de comer, pero véndeme la primogenitura, y que dijo Isan, la defendió, no la defendió, la menospreció, dijo, ya, te vendo la primogenitura, ¿de qué me vale ese primogenitura, si estoy que me muero de hambre? Por un plato de lentejas, vendió la bendición eterna de Dios, ahora Señor, Aleluya, y eso lo dijeron cuando él era muchacho todavía, nadie lo escuchó, pero quien lo escuchó, Dios que escucha todo, usted tenga cuidado con lo que piensa, con lo que habla, porque Dios lo está escuchando, él está viendo sus pensamientos, pensamientos y también su corazón, y él es el que va a dar el pago a cada uno, que me vean, a veces Pablo dice que no conocemos a Dios, cuando evangélicos algunos no conocen a Dios, y eso es así, hay evangélicos que no conocemos a Dios, lamentablemente, que me vean, ya entonces, ya, ese fue un pecado terrible, que el hombre, la mujer no lo debe cometer, menos precio, la remisión de Dios nunca se hace, ¿de qué me va a caminar a la vida eterna, si me está sucediendo esto? y eso, muchos se han ido hacia el mundo, ahora señor, muchos se han ido al mundo, están perdiendo su salvación, y posiblemente, no la van a lograr, porque ya conocieron el evangelio, y conociéndolo, se volvieron atrás, ¿me vean? o se dejan engañar por el diablo, aquí hay, según dice, había un miembro, que vino, porque recibió su mamá, un tremendo milagro, o algo así, se convierte en el evangelio, se bautizó, pero después el diablo lo engañó, con un sueño, en el sueño le había dicho, ándate a la iglesia del movimiento, mi señor mundial, ahí quiero que te vayas, ahora señor, aleluya, y se fue, y ahí está esta voz, y su mamá, era católica, vino a la iglesia, aprendió a la cosecha, porque estaba enferma, estaba enferma, y no tenía sanidad, y viene acá, se sanó, y después que se sanó, se cometió el evangelio, y se bautizó, para ser salva, un tiempo estuvo pasando, cena normal, hasta que un día, se llegue enfermado, según lo que me contaba el dirigente, se llegue enfermado, o sea, de qué cosa, y le pide a su hijo, que ya no viene a la iglesia, se la cosecha, si no se dio al movimiento, el movimiento misionero mundial, ahora señor, y cuando le ora, el diablo sale gritando, ahora señor, aleluya, el diablo sale gritando, ahí en su casa, sanó acá, si no en su casa, y ya, y se sanó, y se llega a sanar, aleluya, y luego, se vino para acá, la señora, y acá, ya se turbó, comenzó, dicen a hacer cosas, que no debía hacer, a caminar, así, y ahora está loca, está loca, terriblemente, la Biblia dice, ahora señor, que Satanás se disfraza, como ángel luz, para engañar, Pablo dice, pero me temo, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos, de alguna manera, se han extraviado, de la sincera, sinceridad, a Cristo, esa persona, tuvo un sueño, y no se crea todo sueño, la Biblia dice, que cuando tengas un sueño, cuéntale, al pastor, cuéntalo, porque hay sueños, que son paja, y hay sueños, que son trigo, ahora señor, eso Dios lo condena, en Jeremia 23, ahí habla, de lo que dicen, soñé, 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 y por el sueño, se van con el diablo, este pernese, aquel iglesia, y por un sueño, se va el movimiento misionero, pero por algo ha sido, Dios dice, ahora señor, por cuanto, tú no creíste, a la verdad, para ser salvo, Dios permite, un poder engañoso, para que creas, a la mentira, y, te pierdas, y seas condenado, para mí, que este, bueno, ha estado, escuchando, programas, de esa iglesia, y Dios, le ha permitido, por escuchar, ese programa, de esta iglesia, tener ese sueño, Dios mío, se lo ha permitido, porque el que pertenece, a esta iglesia, debe ser fiel con Dios, y en el programa, también, escuchando, el programa de Dios, no puede servir, a dos señores, aleluya, que me lleven, no puede servir, a Dios, y al diablo, no puede servir, a la verdad, y a la mentira, no puede servir, a lo malo, y a lo bueno, o le sirves, a uno, o no le puede servir, a los dos, Dios es celoso, el diablo, el diablo, no hay pereza, que le sirvas a Dios, con tal, que estés con él, que me lleven, aleluya, y eso pasa, por esa persona, ha sido engañado, sus pensamientos, ahora señor, y ahora, la mamá, que estaba viniendo, a la iglesia, se hizo miembra, está loca, porque se hizo orar, por, el que fue engañado, para que se baila, el movimiento, misionero mundial, en esta iglesia, el movimiento, misionero mundial, tanto que en su casa, en su trabajo, y asistiendo a esa iglesia, ya no viene acá, porque tuvo un sueño, y él creyó al sueño, y se ha ido por el sueño, miren, aleluya, porque ha tenido el sueño, porque Dios se lo ha permitido, el que quiere perderse, Dios le permite que se pierda, y lo ayuda, para que se pierda, ahora Señor, Dios mismo le permite, aleluya, que me vean, si hubiera sido fiel a Dios, aunque tenga esos sueños, yo estoy viendo, la gloria de Dios, en la iglesia, la pente, con la cosecha, y me bauticé, ahora Señor, y voy a hablar, sobre este sueño, al dirigente, porque he tenido este sueño, la vida dice, que Dios permite, ahora Señor, Dios permite, esas cosas, por cuanto, no quisieron, creer a la verdad, para ser salvos, sino que tuvieron, comezón de oír, aquí dice, no tengas, comezón de oír, porque se montarán, maestros, conforme a sus, oficencias, y engañarán a muchos, nosotros estamos así, como ovejas, en medio de lobos, Mateo, y es dice, el Señor Jesús dice, y aquí los sembró, los envió, como ovejas, en medio, de lobos, ser prudentes, como la serpiente, y sencillos, como la paloma, el pueblo de Dios, es un pueblo despierto, un pueblo inteligente, un pueblo bendecido, por Dios, el diablo, nos tiene envidia, porque el diablo, no tiene nada, ni los que le sirven, al diablo, tienen nada, que envíen, a su nombre, gloria al Señor, aquí la palabra de Dios, dice, escribe al ángel, de la iglesia, en Pérgamo, el que tiene, la espada aguda, de dos filos, dice esto, quien es el que tiene, la espada aguda, de dos filos, quien, la Biblia, y quien es el autor, de la Biblia, Dios, Padre, y Espíritu Santo, un solo Dios, ya, y este, este, que está hablando acá, está hablándole a Juan, el, el apóstol Juan, mostrándole lo que va a pasar, en los potreos días, el Señor, escribe, dice, aleluya, al ángel, de la iglesia, en Pérgamo, el que tiene, la espada aguda, de dos filos, dice, espada, es la palabra, y quien tiene, esa espada aguda, de dos filos, se llama, Jesucristo, Jesucristo, la palabra, es la espada, aquí, Hechos, 4, 2, la palabra de Dios, es la espada, de dos filos, que penetra, a partir, el alma, quien vive, a su nombre, y aquí, le está hablando, al que está dirigiendo, una obra, evangelística, allí, en, este lugar, de Pérgamo, entiende, la señora, había en varias iglesias, le está hablando aquí, a siete iglesias, y una es en Pérgamo, y en Pérgamo, estaba, el trono de Satanás, que vive, aleluya, aquí, calma también, el trono de Satanás, a través de un brujo, y un brujo, que está pedido, por la policía, para que vaya a la cárcel, pero, ha huido, pero según me dicen, ha vuelto a su casa, y ahí está en su casa, de repente, algún policía, está escuchando, que lo vaya a buscar, porque ha regresado, ha estado preso, por querer violar, a una niña, ahora señor, o está preso, y lo sacaron, por el motivo del COVID, no sé qué, porque era viejito, ahora señor, y lo tenían encarcelado, en el hogar, pero como ya pasó el COVID, y ya está sentenciado, y lo han llevado, para que cumpla su condena, en el penal, pero se ha escapado, de la casa, que vive, aleluya, y según me dicen, que ha regresado, nuevamente a su casa, cuando ya, no la han, porque como se ha, entró a su casa, calo, él se había ido, y como ya no regresa, la policía, porque se ha escapado, él ya ha regresado, y está escondido, en su casa, que me ven, aleluya, está escondido, en su casa, esto hacen los hijos, del diablo, aleluya, entonces, este, es el trono de Satanás, que cosa hace, del trono de Satanás, que está aquí en el calma, brujería, ¿a quién le hace brujería? a su familia, a la iglesia, pente, gozara cosecha, al pastor, a la esposa del pastor, a la familia del pastor, que también es su familia, ¿quién vive ahí? Se llama Moisés Salazar, ¿quién se llama? Ese es el pastor, incluso vino acá, con apariencia de piedad, pero no entró, de corazón sincero, se bautizó, se bautizó, y después comienza a hablar mal, del pastor, ahí sí que ya le fue mal, ¿quién vive? Aleluya, y a su nombre, habla mal del pastor, ya olvídese, ya no se hizo ni venir, ni nada, ahora señor, ha perdido todo, hasta su mujer la ha perdido, ahora señor, ¿quién vive? Entonces, hay lugar donde hay trono de Satanás, ¿ya? Hay trono de Satanás, ahora señor, aquí en Pérgamo, estaba el trono de Satanás, ese trono, es el trono del César, y este rey, viene de Roma, es de Roma, de Roma salen, las obras del diablo, cuando Jesús estaba, en Roma, este trono, estaba en Israel, ya vamos a ver con la vida, que me ven, y dice, yo conozco tus, obras, donde mora, mora, yo conozco, sus obras, y donde, mora, donde está, el trono de Satanás, era el rey, este rey, de la cuarta bestia, que Daniel vio, ese rey, ahora señor, que después va a ser, un nombre, que va a ser, una de estas, y este rey, ya murió, ya, pero eso sigue, esa bestia sigue, muere uno, entra el otro, muere uno, y entra otro, muere uno, y entra otro, última, para último, va a entrar, en quien, en un hombre, que va a reinar, al mundo, el último, reinado de Satanás, quien vive, a su nombre, y no has negado a mí, no niegues la fe, ni el nombre de Jesucristo, por más pruebas, luchas que tengas, y Dios le está diciendo, tú moras, en el trono de Satanás, donde esté el trono de Satanás, ahí tú estás peleando, la buena batalla, ahí estás, confesando mi nombre, para que las almas, sean salvas, para quitárselas al Dios, y no has negado mi fe, siempre tienes fe, siempre tienes confianza, en las luchas y las pruebas, eso haga usted también, ya, ahora Señor, no negar el nombre del Señor, por más que, aunque te diga, te voy a matar, que te mates, que me ven, eso es el pueblo de Dios, Israel, eso es lo que está haciendo, Israel no niega el nombre de Dios, a pesar de que, no aceptó a Jesucristo, pero ellos no niegan a Dios, al verdadero Dios, este es el problema, y quien nos lo está atacando, este trono de Satanás, y que hay ahora, en ese trono de Satanás, el musulmanismo, musulmanes, un Dios pagano, Moab, no sé cómo se llama, ese es un Dios de ellos, un Dios que no bendice, no salva ni nada, pero están engañados, ellos piensan, que cuando mueren, peleando en guerra, ellos se van a salvar, van a ser como eres, el diablo no salva a nadie, te engaña, así como le engañó, ese fue el movimiento pensionero, ese mismo diablo, es el que está engañando, a esas naciones ahí, aleluya, que me ven, ya, el diablo te engaña, el diablo no salva a nadie, te salva solamente Jesucristo, solamente Jesucristo, es el salvador, el regalo de Dios, para que todo aquel, que en el crono se pierda, mantenga la vida eterna, solamente Jesucristo, ahora Señor, y reen lo que es Jesucristo, pero si cree en el Padre, y en el Espíritu Santo, y ellos, a pesar de que crucificaron a Señor Jesucristo, bueno, ya fueron repatriados durante años, ahora Señor, muchísimos murieron por esa causa, yo tampoco no está contento, con los que lo mataron, no, Dios lo disciplina, pero no quiere que alguien, también lo discipline, el único que disciplina, es Dios, que me vean, el único que disciplina, es Dios, el disciplina, José lo disciplinó, y un grupo de judíos, llegó nuevamente, a la Franja de Gaza, Israel, algunos compraron terrenos, se fue llenando, otra vez, de judíos, hasta que después, la ONU, trajo, a los restantes, que quedaban por allí, como 600 personas, y las trajo, y las puso, allí, en Israel, donde era, la tierra de Dios, la tierra de Dios, es toda la tierra, que Dios es la tierra, y su plenitud, dice la verdad, usted cree eso, o no, sino que esa es la tierra, de su pueblo, la tierra que Dios, le prometió a Abraham, esa es la tierra, bien, aleluya, pero el diablo, es diablo, ya, entonces Israel, es un pueblo inteligente, es inteligente, si es miembro de esta iglesia, o no, usted tiene que tener, inteligencia, porque el pueblo de Dios, es inteligente, como dice, por ahí, un predicador, Dios no nos ha hecho brutos, brutos, es el diablo, los hijos del diablo, nosotros somos inteligentes, trabajadores, emprendedores, que viven, prosperados por Dios, porque Dios, es el dueño del oro, y de la plata, nosotros oramos, Señor, bendícenos, y Él nos bendice, cuando hacemos, lo que la Biblia dice, que dice la Biblia, traídieznos, ofrendas, y prueba, Señor, esto, yo te voy a abrir, las ventanas, cielos, y te voy a bendecir, hasta que sobre, abunde, en eso, Israel es fiel, así, vaya por cualquier lugar, Israel es fiel, en eso, en otro, que es fiel también, en guardar, el día de reposo, ellos, guardan, el día de reposo, o sea, ciertas cosas, de la Biblia, ellos las guardan, ellos creen, en el verdadero Dios, así como nosotros creemos, ustedes creen, en el verdadero Dios, o no, el que hizo los cielos, y la tierra, ellos creen en eso, y son fieles, no creían, en el Señor Jesucristo, porque, o sea, para evitar el engaño, porque ellos se basan, en lo que dice, Jeremías 17, 5, maldito el hombre, que se confiará en el hombre, entonces, por eso, ellos no creen, ciertas cosas, de Jesucristo, no creen, pero ellos, siguen siendo, fieles con Dios, ellos siguen, cumpliendo, cosas de la ley, y por eso, Dios, los mantiene, Dios los bendice, y los hace inteligentes, miren, Dios está con ellos, a pesar de que, y Dios va a salvar a ellos, en el milenio, lo va a salvar, para eso el milenio, para salvar, al pueblo de Israel, ya en su nombre, a su nombre, gloria al Señor, aquí dice, gloria al Señor, y, y en ese lugar, del trono de Satanás, había un hombre de Dios, un hombre de Dios, que el diablo, lo mató, lo mató, entonces, el, el ángel estaba ahí, el ángel es un predicador también, viendo eso, dice, aunque, tú viste, que mataron a mi siervo, tú te mantienes firme, y así debe de ser, no ser cobarde, ya no es cobarde, los judíos no son cobardes, los hijos de Dios, no somos cobardes, los hijos del diablo, son cobardes, y tiene razón, porque si se mueren, sin Dios, se van al infierno, que me ven, nosotros no somos cobardes, porque vemos señales milagros, y si nos morimos, nos vamos a resucitar, como Cristo resucitó, Mahoma, no ha resucitado, nadie lo ha visto, nada, y las naciones maomistas, como se llaman, musulmanas, no tienen un Dios que los sane, así como nosotros, no sanan aquí todos los días, allí, hay naciones, donde hay hospitales, la gente se le cae en la cara, por pedazos, y no permiten, que un hombre, que predica de Dios, entre a ese hospital, para que le ore y se sane, porque el Mahoma, no puede sanar, pero son fanáticos, que beben, y aquí de la iglesia, Piede Gotar a Cosecha, hemos mandado por ahí, gente, no vaya a creer que no, han ido a Turquía, y los han afrentado, los hermanos, al mes que los afrentaron, vino el terremoto, Aleluya, y otra vez se levantaron, ahorita, ¿con qué siguen igualitos? Aleluya, ¿quién vive? Todos esos lugares, y ellos lo único que decían, somos musulmanes, somos musulmanas, y rechazaron la palabra de Dios, pero un día no van a tener excusa, porque llegó la luz, y no la recibieron, así es, Jesús es la luz, y el que va en el nombre de Jesús, va llevando la luz, y a su nombre, a su nombre, entonces, es lo que pasa con esas naciones, hercos como la mula, saben que es un Dios, que no sirve para nada, y siguen creyendo, igual que acá, los ídolos, los ídolos sirven, para nada sirven, tienen patas y no caminan, tienen manos y no palman, tienen bocas y no hablan, tienen que cargarlos, y allí creen, y esos que creen, se creen grandes personajes, ya creen en grandes personajes, que me ven, aleluya, grandes personajes, le rinden culto, a la mentira, a la presidenta de la república, los ministros de estado, se hayan confundido, con apariencia de piedad, pero niegan su eficacia, que me ven, ellos no creen en Dios, no tienen temor de Dios, ellos saben que es un ídolo, que no habla, y ahí andan, confundidos, le hacen bastante propaganda, en la televisión, que es obra del diablo, también, están que lo sacan ahí, y la procesión del señor de los milagros, ¿cuál? el señor de los milagros, el milagro que te va a hacer, que si no te arrepientes, y aceptas a Jesucristo, te vas para el infierno, porque Apocalipsis 21, 8 dice, los idólatras, los idólatras, tendrán su parte, en el lago que arde con fuego, y a sube, que es la muerte segunda, pero Dios quiere, limpiarte de la idolatría, a través del señor Jesucristo, que me ven, deje la idolatría, y creen en Jesucristo, el que vive para siempre, y él está aquí con nosotros, porque él dice, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo, y a su nombre, luego dice, en el 14, pero tengo, algunas pocas, cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retienen, la doctrina de Balán, Balán, era un profeta, aleluya, quien vive, aleluya, cuídense ustedes, los profetas, ya, cuídense los profetas, muchos profetas, han hecho, errar, a muchos hombres de Dios, a la señora, a mucha gente, ya, escuché a un profeta, del movimiento, misionero mundial, Rodolfo González, por televisión, salió, que dijo, anteriormente, cuando, disputaba, con, el chique, ella iba adelante, de las encuestas, ella, iba a ser, presidenta, hasta cuando, hasta que un falso, profeta, le coró, y le dijo, Dios, me ha dicho, que, usted va a ser, la próxima, presidenta, pero era, y le puso, la cabeza, le puso, la mano, en la cabeza, y ahí, las encuestas, le terminó, ganando, con chiste, se cumplió, la profecía, no se cumplió, y sigue creyendo, creo que en ese factor, y por eso, sigue malogrando, a las cosas, pero, que me, por causa de, Eiko, Fujimori, fue que entró, castillo, y miren, que hizo castillo, no solamente, lo ha hecho, sino que, ha quedado su levadura, ha quedado su levadura, ahora señor, donde ha dejado, hombres amadores, de sí mismo, acá, estaba viendo un trabajo, en el río, no sé, trabajo, sí, lo han malogrado, al río, el río, cuando venga, porque va a venir, porque va a llover, si está practicado, eso va a barrer, con las chacras, porque, en vez de arreglarlo, lo han malogrado, porque yo, porque yo lo he visto, he ido a visitar, mi suero, y él le he visto al río, ¿saben con qué, lo están arreglando, con esos, que asientan, este, para pisos, que se hace pisos, de los etos, con eso, ¿cómo lo van a arreglar, con eso? Tiene que ser, con alta marquinaria, y arreglado, donde hay que arreglarlo, eso lo han, y sacado todo, y es que, es pura, pura, paupitillo, nada más, usted cree que, no se va a llevar, se lo lleva todo, han sacado las piedras, grandes, que encauzaba al río, y han puesto unas piedras, pequeñas, y ya los dueños, de esos terrenos, creo que ya están, denunciando al Estado, porque el río, se les va a meter, el río, se les va a meter, se me vean, increíble, ahora señor, estamos en tiempos, malos, estamos en tiempos, finales, ahora señor, y ahí hay, grandes inversiones, millones y millones, no hacen las cosas bien, porque no tienen, entendimiento, no tienen a Dios, tienen a los ídolos, ese puede ser, un milagro, del ídolo, milagro, pero para lo malo, quien vive, a su nombre, a su nombre, y hay que reprender, por ahí estamos nosotros, para reprender, para eso el señor, nos apuesto, yo no soy político, yo soy predicador, que debo reprender, lo malo, ya, y aconsejar lo bueno, soy predicador, yo no soy político, ahora señor, quien vive, entonces acá dice, pero tengo, un poco, una esponja, que está hablando, de Balán, Balán fue un profeta, que existió, en la época, que el pueblo de Dios, estaba saliendo, de Egipto, para ir a la tierra prometida, y había un rey, como Israel, iba a pasar por ahí, quería que, Balán lo maldiga, para poderlo vencer, porque Balán, cuando decía una palabra, eso era, era profeta, pero utilizaba, la profecía para amarnos, entonces el rey, de ese lugar, le manda, a unas personas, que vayan, y le lleven, bastante presente, oro, plata, ropa, así van, cantidad, no es que te llevaban, un pedacito de oro, no, te van al porja de oro, y le llegaron, de Balán, donde vivían, y dice, el rey, Balán, que vayas, para que maldigas, al pueblo, que ha salido de Egipto, y va a llegar, ahí es el lugar, y te manda esto, y Balán, dijo, yo no puedo hacer cosas, ni grandes, ni chicas, si no, oro a Dios, y que Dios me diga, ahí estaba bien, y se fue a orar, se quedan aquí, lo que Dios me diga en sueños, eso lo hago, y en sueños, Dios le habló a Balán, y dijo, no vas a maldecir mi pueblo, porque ese es mi pueblo, que he sacado de Egipto, está yendo a la tierra prometida, Balán se despierta, sale, no puedo ir, porque Jehová dice, que es su pueblo, y no lo puedo maldecir, ahora señor, se regresó, que van del rey, no ha querido venir, que es el pueblo de Dios, y el rey, una vez más, llévale el doble, aleluya quien vive, llévale el doble, de bendición, y llegan, otra vez, así dicen, el rey, a la, que vaya sin maldillas, a ese pueblo, y te mandan más presente, tú que dices, él tenía que ir, mantenerse firme, ese engaño, es el que, igualito que el engaño, que le han hecho, y se fue al movimiento misionero, ahora señor, cuando Dios, dice una cosa, eso es, usted le pregunta, para querer hacer otra cosa, yo se lo permito, pero te caes, en el engaño, ya, Balán no tenía que preguntar, porque Dios ya le había dicho, y cuando Dios dice, eso es, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, Dios no miente, lo que está aquí escrito, eso va a acontecer, cielos y tiras pasarán, pero mis palabras no pasarán, que me van, que sea misericordioso, es otra cosa, una cosa es la misericordia de Dios, que sobreabunda, cuando en algo somos fiel, este Balán, profeta, dice, espérenme, voy a orar, a ver que me dice Jehová, lo que diga Jehová, eso lo voy a hacer, y la noche, tiene un sueño, que vaya, y se fue, pero ya ese sueño, ya no venía de Dios, sino venía del diablo, igualito ese, que venía a la iglesia, viendo milagros, sanidades, y se deje engañar con un sueño, igualito se dejó engañar Balán, ya, escuchó una voz, le dijo, anda, anda, en el camino, no más cuando iba, tuvo problemas, el asna, en vez de ir por el camino normal, se apartó, y casi le golpea su pierna, que iba, en vez de ir al asna, y le pegó, le pegó, y el asna le arrepentió, y le dijo, ¿por qué me pegas? Dios permitió el asna, que hable ahí, en milagro a Dios, o no, ah, el asno más inteligente, que el profeta, ¿por qué me pegas? ¿cuántas veces, tú has cabalgado sobre mí? yo te voy a decir, si yo no me hubiera desviado, la espada de Jehová, te iba a penetrar, ahí estaba, un ángel al frente, con una espada desenvallenada, para tirarte la tienda, y yo me hice a un lado, para que la espada no te caiga, que me ven, y lo golpeó, aleluya, por eso la Biblia dice, que fue reprendido, por un asna, que me ven, ya entonces tuvo un problema, porque no era de Dios, pues si no era del otro, que me ven, aleluya, ya entonces, de todas maneras se va, y en el camino le dice Dios, ahí ya le habla a Dios, ¿dónde vas tú? ¿a dónde vas? ¿qué te he dicho yo? que no vayas, ¿y por qué vas? ¿ya? y allí donde va el ángel, y allí le dice, ya, vas a ir, pero tú vas a hacer lo que yo, le pone tu boca, y se fue, en vez de maldecirlo, a Israel, lo bendijo, cuatro, habían cuatro esquinas, tenemos una acá, otra aquí, otra allá, y otra allá, y en esas cuatro esquinas, tenía que él decir algo, y en esas cuatro esquinas, bendijo a Israel, y se quedó molesto, oye, yo te he traído para que maldigas, y tú lo has bendecido, cuatro veces, yo no puedo hacer nada, si Dios está en mi boca, yo no puedo hacer nada, ahí estaba bien, no lo pudo mal decir, ahora señor, pero, ¿sabe qué hizo esto? por lo que le había llevado, por el regalo, le dio un consejo, el diálogo teóriente, y va a dar al consejo, por un falso profeta, o alguien, ¿sabe qué consejo le dio? mira, mira Bala, este pueblo, está con Dios, porque obedece a Dios, pero si tú, le metes pecado, Dios se va a alejar, y tú lo vas a poder vencer, ese es el consejo que le dio, Balán a Balán, una cosa es Balán, otra cosa es Balá, Balá es el rey, que vive, el diablo también te va a meter pecado, ¿para qué? para derrotarte, porque si estamos con Dios, no somos derrotados, sino que Dios, que está en nosotros, lo va a derrotar, la Biblia dice, porque vendrá el enemigo, como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, cuando estamos en obediencia, estamos sin obediencia, así como Israel, olvídate, te va a caer, y a su nombre, a su nombre, ya entonces, mételes pecado, el Dios que ellos tienen es santo, tú le metes adulterio, le mandas comida de acá, para que toman cosas que son sacrificadas, acá a los hijos, a los ídolos, Dios se va a alejar de ellos, y tú los vas a poder vencer, y es lo que, le mandó mujeres, y los israelitas, esto se hicieron, ahora señor, fornicaron, aleluya, y les cayó la ira de Dios, en un día murieron 23 mil judíos, y a su nombre, en un día, la muerte, cesó, porque hubo, un israelita, que lanceteó, a un judío, con una, como se llama, con una mujer pagana, que estaba yendo a comunicar, y lo lanceteó, tuvo celo de Dios, Dios sabe, por cuanto, ha habido alguien, que, y ha respetado, y ha matado, a esos impíos, ahora señor, la, la, la muerte es eso, ahí es eso, la muerte, ahora señor, pero para que usted vea el pecado, el pecado, te trae consecuencias, te viven, ahora Israel, tiene consecuencias, Dios lo ha traído a Israel, a pesar de que está, así medio cojo, como dice la Biblia, que, la coja, que beben, también yo cojo, pero, estaban, bien, ellos también, tienen sabiduría de Dios, todo, porque algo hacen, pero eso que hacen, también lo contaminan, sabe, que estaba haciendo, dándole luz, a jamás, dándole agua, y dándole comida, porque le da comida, porque están bien bendecidos, y porque le da luz, porque Israel, tiene pues, transformadores gigantescos, para Israel, y también le da a los vecinos, y los vecinos, son hijos del diablo, y la Biblia, dice aquí, al infío, le das ayuda, y llamas, a los que aborrecen a Jehová, por eso ha salido, ira contra ti, y por eso, es que Dios, está permitiendo, esta guerra, a Israel, y de paso, se está cumpliendo, la escritura, lo que dice Daniel, este personaje, la bestia, la cuarta bestia, va a cesar, el sacrificio, de la ley, está en Daniel, capítulo, 8, 9, 10 y 11, y habla del tiempo, del fin, que día lo atacaron, a Israel, el 7 de octubre, un día sábado, y el día sábado, para ellos, es un día sagrado, que guarda la ley, estrictamente, y no solamente, la guardan ellos, sino también, hacen que la guarden, todas las personas, de otros países, que están con ellos, así es así, yo estaba ahí, en Israel, en Israel, y justamente, estaba un día de reposo, el reposo, comienza el viernes, a las 5 de la tarde, y dura, hasta el sábado, a las 5 de la tarde, lo han atacado a Israel, más o menos, finalizando, el sábado, a las 5 de la tarde, ha sido eso, de las 4, y Israel, sabe muy bien, porque tiene espías, allí dentro, que Israel, los días sábados, no puede mover, ni un dedo, menos agarrar, un fusil, y disparar, ellos son bien, celosos de la ley, ya, y ese día sábado, han atacado, y se llevó, los soldados, que estaban por ahí, cuidando, se los han tractado, se llevó, un montón de gente, mataron, a 260 personas, que estaban en una fiesta, tenga cuidado con las fiestas, ya, tenga cuidado con las fiestas, no tiende al señor, esa fiesta, de quien ha sido, de los judíos, no, era de personas, que habían ido, de otros países, y han esperado, que se cumpla el sábado, porque no pueden hacer nada, si no se cumpla el sábado, porque los judíos, se impiden, entonces, antes de que se cumpla, el día sábado, es a las cinco de la tarde, como a las cuatro, cuatro y media, ya se han ido a bailar, y ya está un poco retirado, de, de Tel Aviv, no estaban dentro, de la ciudad, como en un campo, de donde había, cinco mil personas, reunidas en el campo, y se han, ha estado bailando, y los musulmanes, ellos son bien estrictos, en lo que ellos creen, entonces, ellos no sabían, que eran naciones, de, de las otras naciones, ellos pensaban, que eran los judíos, y han entrado, especialmente ahí, y han agarrado a balazos, a toda la gente, que estaba ahí, a otras, le daban, en los pies, a los que estaban bailando, ellos sabían, que no podían bailar, ese día, y miren, aleluya, y los otros, por madrugadores, al pecado, los, de jamás entraron, y de frente, murieron, 260, en ese momento, nosotros no murieron, porque huyeron, salieron, huyendo, despavoridos, y en el camino, algunos los mataban, ya su nombre, y le rompían los pies, porque con los pies, estaban pecado, estaban bailando, aleluya, que miren, estaban bailando, y los musulmanes, saben que eso es pecado, miren, no creen en el verdadero Dios, pero saben que es pecado, saben que ellos, no lo deben practicar, porque es el poder de Dios, por eso les han dado, a los que estaban bailando, en las piernas, les han desplotado las piernas, miren, pero los han matado, han matado 260, en esa excursión, que me van, y entraron a Israel, y le quitaron territorio, le quitaron territorio, porque, los judíos, que estaban por ahí, ellos veían, como a las ancianas, a los niños, los agarraban, y se los llevaban, era un ejército, que había entrado, y había roto, unas mallas, que hay por ahí, y habían entrado, con que habían roto, con esos carros, de bailo, y, y, y ahí estaba, en reposo, todavía no había terminado, el reposo, y en el reposo, no pueden, ni hablar por celulato, los que estaban mirando ahí, llamaban, pero nadie les contestaba, entonces, la autoridad, pues, no sabía nada, aleluya, hasta que, no sé cómo, se comunicaron, y ahí, a la media hora, llegaron los militares, ya se habían llevado, a los renos, y de allí, se declara, la guerra, inmediatamente, en ese instante, se declara, la guerra de Israel, ahora señorita, están en guerra, aquí me ven, y que es esa guerra, la abominación, desoladora, que habla la Biblia, ahora se vive, en Mateo 24, eso está cumpliendo, ahorita, ahora señor, ¿por qué? porque Israel, le da ayuda a limpio, aleluya, que miren, a limpio, no se le da ayuda, usted tiene la bendición, de Dios, porque diez mayofrenda, Israel, diez mayofrenda, y Dios lo bendice, y Dios no quiere, que esa bendición, que te da a ti, le des al limpio, al que aborrece a Dios, ellos aborrecen a Dios, eso de musulmanes, aborrecen tanto a Dios, que cuando hemos ido a hablar, del Dios verdadero, los han botado de Turquía, todos los países pertenecen, estos son musulmanes, quien vive, es el trono de Satanás, que dice la Biblia, ahora se oye en Mateo, capítulo 24, aquí habla de la, desolación, ahora señor, ya su nombre, ahora sí, aleluya, en el versículo 15, escuchen, y aquí el señor dice, el que lea entienda, por algo te dice, dice, por tanto, cuando veis, en el lugar, santo, al, dominación, desoladora, de que habló, el profeta Daniel, el que lee, entienda, este es lo que está pasando, y ahí, la desolación, desoladora, lo que habla Daniel, que hará cesar, la ley, por esa causa, ya no pueden guardar, el reposo, ayer, en guerra, en guerra, y guerra, es trabajo, no es trabajo, que me ven, aleluya, entonces, prácticamente, ya, se sola, el sacrificio, de la ley, es lo que dice Daniel, hará cesar, el sacrificio, esta bestia, que es la cuarta bestia, que me ven, y esto, lo que habla acá, por eso, Jesús, habla de esto, desolación, desoladora, que cosa, que el enemigo, en días de reposo, le invade, y mata, y se apodera, del territorio israelí, no solamente, sino se apoderó, del territorio israelí, primero, que vive, sacarlo de ahí, ahora, están bombardeando, Gaza, bombardeando, jamás, pero ellos, tienen sus aliados, los otros países, que están por ahí, cerca, ya su nombre, y ahorita, están en guerra, en las 24 horas, ya su nombre, aquí habla, Jesucristo, de la desolación, desoladora, y la desolación, desoladora, porque, Cristo viene ya, a levantar su iglesia, está hablando aquí, de los tiempos finales, ahora, Señor, ya, y que lo que, como se llama, el que le entienda, a donde usted lo va a leer, en Daniel, ahí Daniel, capítulo 7, 8, 9, 10, y 11, ahí habla, de esta desolación, desoladora, el que le entienda, aleluya, este, esta bestia, se va a levantar, y va a hacer guerra, a los santos, ¿cuáles son los santos? los israelíes, somos santos, también nosotros, somos santos, también tenemos en guerra, el problema está, que hay dos tipos de guerra, alguien puede, decir, cómo están, estos dos tipos de guerra, no, a ver si hay un entendido acá, el que le entienda, dice la verdad, y él está en guerra, eso ya lo sabe, con las noticias, y nosotros, estamos así nomás, también estamos en guerra, también estamos en guerra, el problema está, que Israel está, en guerra carnal, porque ellos no creen en Jesucristo, nosotros, no estamos en guerra carnal, sino en guerra espiritual, la vida dice, que somos, soldados celestiales, y usted como soldado, que hace, mira Israel, soldado, terrenal, carnal, pero peleante, hay ancianos, más ancianos que yo, que están en la guerra, yo también, si no estaría en el evangelio, yo me voy a pelear ahí con ellos, yo he sido un militar, ahora señor, que yo no tengo miedo, no quiero ir a pelear, ahora señor, que me ven, para defender a Israel, el Israel es el pueblo de Dios, y el que defiende al pueblo de Dios, Dios lo bendice, bendito los que te benigieren, y maldito los que te benigieren, ahora hay dos bandos, uno de Dios, y el otro del diablo, país que defiende, a jamás, del diablo, asintomáticamente, hay es que defiende a Israel, de Dios, usted a quien defiende, tiene que ser entendido, quien bebe, así dos cosas, no más hay, hay pueblo de Dios, y pueblo del diablo, y ahora, Israel está, en guerra carnal, cuerpo a cuerpo, porque ellos no tienen, al señor Jesucristo, Dios los ayuda, Dios los, va a dar victoria, que le va a dar victoria, Dios le va a dar la victoria, que me ven, ya, pero están así, porque, hacen cosas, que no deben de hacer, esa es la angustia, y Dios dice, en su angustia, me buscarán, ahí, van a buscar a Dios, que me ven, y los otros también, no vienen de enfermedad, angustia, en su angustia, me buscarán, vendrán, señor Jesús, te pido misericordia, perdóname, he pecado, he hecho lo malo, y por eso estoy enfermo, estoy enfermo, señor, perdóname, y ayúdame, no a pecar, porque tú amas la verdad, en lo íntimo, así decía, Dios ama la verdad, en lo íntimo, ¿a quién le va a decir la verdad? al pastor, a Dios, comience a caminar con Dios, ¿ya? no comience a caminar con el pastor, el pastor, se puede morir, o puede fallar también, el pastor, que falla, pero Dios no falla nunca, aquí hoy día, una hermana, que está en estado, de ese pastor, ya no puedo hacer ayunos, no sé qué, qué puedo hacer, porque estoy en estado, hoy día he venido, en ayuno, por la cena, está bien, ya, pero al pastor, no se le puede contar eso, vean, eso no se le cuenta al pastor, se le cuenta, en oración a Dios, entonces usted está demostrando, que usted lo conoce a él, y cuando se le cuenta al pastor, está demostrando, que usted, está confiando en un hombre, que vive, aleluya, yo puedo fallar, Dios no falla, yo puedo fallar, si me dice, que no puede vivir, yo qué voy a hacer, que siga huirando, no puedo decirle, que no ayune, tampoco puede decirle, no puedo, aquí la Biblia dice, bienaventurado, el que no se condena, con lo que aprueba, usted me consulta a mí, yo trato de no aprobarlo, porque el que le va a aprobar, eso es Dios, y Dios dice aquí, por qué misericordia quiero, y no sacrificio, no puede ayunar, usted, oye a Dios, Señor, por este motivo, no puedo ayunarte, pido que me ayudes, y me bendiga, y él te va a bendecir, te va a ayudar, por la sinceridad, que usted tiene con él, la intimidad, que usted tiene con él, aquí nosotros, enseñamos la palabra de Dios, a conocer a Dios, a conectarlo, con Dios, para que usted camine de la mano, con Dios, no camine de la mano, con el pastor, sino con Dios, y a su nombre, a su nombre, entonces aquí, esta palabra, es la que se está cumpliendo, ahorita, porque estamos, a las puertas, de la venida, del Señor Jesucristo, estamos, a las puertas, Jesús viene ya, a levantar su iglesia, y a su nombre, ahora vamos, hablamos del trono, de Satanás, si, quiere aprender, un poquito más, abra su iglesia, en San Lucas, capítulo 2, ese trono de Satanás, ya le dije, que es el trono de Roma, el rey de Roma, la última vez, ya que Daniel, ve, y también, en un libro, que en Abos, con un sueño, ese es, ahora Señor, el reinado, final, con hierro, y con barro, barro, porque va a desaparecer, hierro, porque va, a gobernar, con hierro, va a perseguir, la iglesia, que me ven, este, el trono de Satanás, se, 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 en Turquía, donde hubo el terremoto, donde no aceptaron a los hermanos, que fueron a la iglesia, casi los matan, no los mataron a los hermanos, pero si mataron a otros evangélicos, que habían por ahí, en misma plaza pública, los mataron, y quien dice algo, donde están las Naciones Unidas, que no abrió su boca, para nada, donde están las Naciones Unidas, donde está la OEA, donde están los derechos humanos, nada, 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 a los que miren, mataron a 24 evangélicos, porque había una iglesia evangélica, en ese lugar, y como los hermanos, que habían ido, habían logrado entrar al hospital, por eso que los hermanos, veían los enfermos, que estaba, que se la cae, se les caía, ellos habían entrado, porque hubo por ahí, una persona, que no era tan fanática, y lo dejó pasar, pero más adentro, y ustedes, que tienen acá, venimos a aplicar, la palabra de Dios, que hizo los tiros y la tirada, nosotros somos musulmanes, y si fuera de acá, a embujones lo sacaron, increíble, soberbia, ahora señor, nosotros somos musulmanes, nuestro Dios es Alá, aleluya, quien vive, decían con Alá, un día van a terminar, en el infierno, y a su nombre, es en Turquía, y ahí en Turquía, hay un, un sitio alto, ahí está, el trono de Satanás, que dice Apocalipsis, capítulo 2, ya, y ahí estaba, el César, murió el César, apareció el hijo, y el hijo, lo idolatraon, con todo, mujeres desnudas, idolatrías, y muchísimas otras cosas, y él, era el rey, mundial de todo, dominaba todo, y ese reinado, llegó a Israel, así como la iglesia, está haciendo, su rey nacional, en Chiclayo, el Dios lo tiembra, por Chiclayo, aleluya, usted supiera, como el Dios lo tiembra, aleluya, entonces, pero la, en Chiclayo, no estamos, y no estamos, por acá también, es igualito, era ese reinado, un reinado, poderoso, aleluya, y era el único rey, ya, entonces, en la época, de Jesucristo, unos, veintitantos años, antes de Cristo, antes, ahí no había, iglesia católica, nada, pero el reinado, de Roma, ya estaba, ahora, igualito, si el reinado, sino que con diferentes, costumbres, porque ya cuando Cristo vino, las cosas cambiaron, ya no podían engañar, entonces ahora engañan, con una mujer, que le dicen, la Virgen María, y le ponen puesto un niño, con eso engañan, antiguamente, también había, había eso, y con eso engañaron, y ahora siguen engañando, con, con una Virgen María, es un ídolo, y le ponen en sus brazos, a Jesucristo, y a su nombre, escuchen, el nacimiento de Jesús, dice, aconteció, en aquellos días, que se promulgó, un edicto, de parte de, Augusto el César, ¿cómo se llamó, el hombre? ¿quién era Augusto el César? de parte del rey, que estaba en, su tiempo, el César, él se llamaba Augusto, pero como su abuelo, murió, entonces, él se pone también César, y agrega, el nombre de César, ya, y era el rey más famoso, que vean, y este rey, estaba reinando, en Roma, por eso, en Israel, por eso que Israel, estaba abajo, el yugo de Roma, porque ese reinado, viene de Roma, y es la cuarta bestia, que me ven, el Antigristo, viene de Roma, y es, igualito, la cuarta bestia, sino que todavía, no se manifiesta todo, ya su nombre, aconteció, en aquellos días, que se promulgó, un edicto, de parte de, Augusto el César, que todo el mundo, fuese empadronado, y eso venía, de parte de ellos, ¿ya? José y María, vivían en Nazaret, María estaba embarazada, y ellos cumplían, la ley, la ley dice, que hay que obedecer la autoridad, que sea del diablo o de Dios, pero hay que obedecerla, ahora señor, que viva, ya, entonces, en el versículo, capítulo, versículo 2, este primer censo, se hizo, siendo, sirineo, gobernador, de Siria, ahora señor, y iban todos, para ser empadronados, cada uno, a su ciudad, y José subió, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era, la casa, y la familia de David, este Belén, es de la familia de Gen, allí va a ser, el trono de Jesucristo, cuando venga a reinar, por mil años, como rey de Reyes, y señor de, señores, eso va a ser, excepción, excepción, una guerra, esta tierra, la habitaban, personas, que no conocían a Dios, y Dios le manda, que vaya ahí, y toma esta tierra, y él lo fue, los hombres le dijeron, tú no vas a entrar acá, aleluya, y David, con el ejército, los barrió, y ahí formó, el trono de David, en ese trono de David, estaba Belén, y Dios había profetizado, que en Belén, nacería, el salvador del mundo, el rey de toda la tierra, que se llama, Jesucristo, que me ven, ya entonces, nació en Belén, una cosa es, ser, original de Belén, y otra cosa es nacer, nació en Belén, y la Biblia dice, que va a nacer en Belén, por eso los judíos, no creían, porque los judíos, querían, que el que nació, tenía que ser de Belén, y Jesús no era, sus padres de Belén, era Nazareno, hoy se los discutían, pero si en Nazareno, no va a salir el salvador, la palabra de Dios, dice que va a salir de Belén, que va a nacer en Belén, y en Belén nació, vive, y él no lo sabía, esposa de ellos, que vive, aleluya, para ser empadronado, con María, su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta, y aconteció, que estando ellos allí, se cumplen los días, del alumbramiento, y dio a su hijo, primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostado, en un pesebre, porque había, porque no había lugar, para ellos, en el mesón, o sea, como había tanta gente, que se habían acondido, para ascensarse, no había lugar, en un hospedaje, en una casa de, ¿dónde pueden quedarse? ahora señores, o sea, aquí también, a veces hacen fiesta, por ahí, por Chota, cuando vamos, el 24 de julio, no hay hospedaje, alquilan casas, por ahí, nosotros, tenemos ahí, en la iglesia, donde nos quedamos, necesitamos, ahí, hospedaje, que me vean, pero, así, así también, sucedió esto, llegaron, estaba María, en estado, no había, hospedaje, para quedarse, se quedaron, en un pesebre, y ahí, le vinieron los dolores, y ahí, nació, en Belén, la ciudad de, Belén, quien vive, pero Belén, también, estaba tomada, pues, por este rey, y era, el único rey, más poderoso, ahora señores, entonces, este rey, se llega a enterar, este, Augusto César, que había nacido un rey, y, estaba, indagando, para ir, adorado, mentiroso del diablo, el diablo siempre es mentiroso, para ir a adorarle, no era su intención, ir a adorarle, y Dios lo sabía, por eso Dios lo libró, lo que quería, era matarlo, para que no haya, un rey, que lo suceda a él, porque él sabía, que había nacido, un rey, y este rey, se llama Jesucristo, que no vino, a ejercer el leinado, todavía, pero él lo va a ejercer, eternamente, a su nombre, como dice Daniel, que después de la bestia, la bestia, es tomada, y echada, al, depósito de fuego, y allí viene, el reinado, eterno, que se llama, Jesucristo, ese es Daniel, que vive, entonces, por eso, que este, Julio César, manda a perseguir, y mató, a miles de niños, por querer lo matara, al señor Jesucristo, no lo mató, porque yo sabiendo, lo que quería hacer, este, rey, dice a María, y a José, llévate al niño, a Egipto, Egipto, está como de aquí, a Chimbote, más o menos, no estaba lejos, Egipto, eran los tres días, que tenía que recorrer, el pueblo de Israel, para llegar al tierra prometida, esta tierra, ¿ya? tres días caminando, llegaban, no llegaron en tres días, sino en cuarenta, porque, como era de cierto, no sabían para dónde ir, y ellos se llevaban, en la noche, por una, nube de luz, y en el día, por una nube, de sombra, que le hacía sombra, para que no, se muera de calor, que me ven, aleluya, entonces, ellos caminaban, según la sombra, o según la luz, y como eran, desobedientes, decaminosos, e incrédulos, en la sombra, se iba para allá, o para acá, o para allá, y divagaron, cuarenta años, en el desierto, por la desobediencia, la desobediencia, se prolonga, la bendición, nosotros también, Cristo va a venir, y si desobedecemos, se va a demorar, y al demorarse, vamos a sufrir, consecuencias, y a su nombre, a su nombre, adorar al Señor, pero para eso, tenemos que arreglar, nuestras vidas, hay que arrepentirse, de todo corazón, servirle al Señor, en nuestra debilidad, porque somos débiles, y somos débiles, y soy débil, adorar al Señor, me enfermo, es cuando me enfermo, no quiero salir a predicar, pero le oro al Señor, y Dios me salve, Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo, Pablo también se enfermaba, ¿y por qué nos enfermamos? Porque hacemos cosas, que no debemos de hacer, ¿por qué se enferma, Pablo? Porque hacía cosas, que no debía de hacer, después que se enfermaba, Dios demostraba, por qué estaba enfermo, ¿quién vive? Aleluya, y Pablo se arrepentía, a veces hay enfermedades, a veces, nosotros mayormente, pensamos en los pecados carnales, los pecados carnales, Dios los condena, y la presencia de Dios, dice que son, mosquitos, ¿ya? ¿Qué los practicamos? Pero de dónde habíamos practicado, pero también la Biblia dice, que no hay hombre que no peque, ¿sí ven? Por eso es que no debemos de acusar a nadie, porque nosotros también pecamos, hay que acusarlo de afuera, déjenlo allí, tranquilo, háblele, que Cristo le ama, y que usted no se arrepiente, bueno, cosa de él, pero no hay que acusarle, ladrón, borracho, fornicario, adultero, arrepéntete, dicen por ahí algunos, y por qué no te arrepientes tú primero, que me ven, aleluya, por eso Jesús dice, no acuses, para que no seas acusado, el que quiere ser salvo, no debe de acusar a nadie, porque al acusar a alguien, usted también se está acusando, porque usted también tiene pecado, y la Biblia dijera que acepta a Jesucristo, ya no peca más, bueno, la Biblia no dice así, Juan pecaba, y que pecó Juan, en rendirle culto al ángel, que no tenía que rendirle culto, eso se llama pecado de idolatría, Pablo, ¿por qué pecaba? Él no pecaba en comunicación, ni adultero, porque él era eunuco, él no necesitaba tener mujer, ¿y cómo pecaba? Porque Dios lo bendecía, y tenía revelaciones, y al recibir una revelación, se enaltecía, así como se enalteció, pero, y le caía, el juicio de Dios, que ve, una vez se ve, tiene una revelación, y él se enalteció, se creyó mejor que los demás, aleluya, y se enfermó, señor, sáname, estoy enfermo, Satanás me está bofeteando, aleluya, ¿quién vive? ¿cuál es Satanás me está bofeteando? no es que lo está agarrando a golpes, Satanás se le presentó, lo agarra a golpes, no, está enfermo, y ese Pablo lo considera, una bofetada, ¿víben? Nada, segunda vez, señor, sáname, nada, Dios hacía milagros extraordinarios, por la mano de Pablo, y otra vez, señor, sáname, estoy enfermo, señor, bástate con mi gracia, Pablo le dijo, señor, porque en tus debilidades, se perfecciona, mi amor, para mí, ahora señor, para que sepas, que tú eres hombre, y no eres perfecto, ¿ya? y que te enfermas, porque no haces cosas buenas, ahora era un gran hombre de Dios, pero había tenido una revelación, y se había jactado, el mismo dice, Dios permitió eso, para que no me jacte, y las revelaciones que Dios me da, uno no puede jactarse, porque no es nosotros lo que hacemos, sino el que hace Dios, que me ven, de jactarse, es como decía, yo lo he hecho, nosotros no hacemos nada, sino es que Dios lo hace, Dios es el que hace, esta iglesia, apuesto Dios, no el pastor Córdoba, por eso yo no, trato de no jactarme, porque Dios la apuesto, y él es el que está con nosotros, yo trato de reconocer eso, en ningún momento, y después decir, he puesto esta iglesia, como Nabucodonosor, Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, que había tenido un sueño, y Daniel que estaba cautivo, ya le dijo, cuál era el sueño, va a ser quitado tu corazón, de hombre, va a ser puesto un corazón, de animal, de bestia, y con siete años, comerás pasto, el rey comiendo pasto, convertido en un animal, ya, al año no le contesó nada, tranquilo, de repente, hasta se ha olvidado, pero después, observó Babilonia, como había crecido, Dios lo había bendecido, y él mira, el palacio, y dice, todo esto, lo he hecho con mi fuerza, dijo esa palabra, y ahí se convirtió, en un animal, Dios sacó el corazón, de hombre, y puso el corazón, de una bestia, que me vean, y siete años, comiendo pasto, con las bestias, aleluya, es cantante, por ahí, creo que había, unos hermanos, de Cajamar, que creo que, conversaban los dos, y uno de ellos, se le ocurre decirle, a un diácono, el diácono, el diácono decía, esta iglesia, ha sido puesta, por mí, en este lugar, aleluya, que me ven, y el otro, me dio un colaborador, el colaborador, este pasa, el abogonosor, aleluya, que me ven, porque le dice, el abogonosor, porque está hablando, igualito que el abogonosor, todo este palacio, lo he hecho yo, con mi poder, y mi fuerza, y eso fue pecado terrible, y de ahí, su corazón, fue cambiado de animal, hasta que Dios, le devolvió su razón, y alabó a Dios, y reconoció, que Dios, el que, quita reyes, y pone a reyes, pone a reyes, a comer pasto, y a su nombre, porque él comía pasto, comía pasto, con los, esto no estaba en el palacio, tenía que estar amarrado, por ahí, justamente, con los animales, siete años, que me ven, entonces, hay que tener cuidado, con la cancha, es Dios el que hace, la Biblia dice, nada puede recibir el hombre, si no le pide el dado del cielo, sea bueno, sea malo, viene de Dios, y eso sepa, y es malo, lo que le viene a Dios, que le sea un perdón, perdóname Señor, yo sé que esto viene de ti Señor, pero perdóname, sana, mírame, duele acá, quien vive, a su nombre, a su nombre, venía en el carro, por ahí, escuché la oración, de un hombre de Dios, y ora, pero le he escuchado que, le dijo al Señor, Señor, mándame donde tú quieras, y yo voy a ir, ya, me da cuidado, porque el Señor lo va a mandar, aleluya, y cuando lo manden, no le, le diga, Señor, ¿por qué me mandas? porque ya oraste, escuché, Señor, mándame donde tú quieras, y yo voy a ir, aleluya, yo también podía decir, a los amigos, pero no lo digo, no lo digo, espero que Dios, ya, esa es promesa, y cuando Dios hace, esa es promesa, porque yo ya la escucho, esa oración, yo también se la escuché, y yo dije, aleluya, y bueno, yo dije, yo venía conversando ahí, hay una obra por ahí, yo lo voy a enviar, porque ya dijo, Señor, mándame a donde tú quieras, que yo vaya, y está bien eso, ya, pero hay que cumplirla, no olvidarse, después de la envía, iba a decir, no, pastor, es mi mujer, que mis hijos, o mi negocio, nada, acá no hay nada de esas cosas, el Señor dice, cuando eras joven, le dijo a Pedro, tú te enseñas, te vestías como querías, te perfumabas bien, y te ibas a cualquier lugar, donde tú querías, y es así, también hacía lo mismo, cuando era joven, yo iba, no quería, yo iba a una fiesta, me iba a la fiesta, aleluya, y después, ahora que eres viejo, otro te va a ceñir, y tú tendrás que ir, donde tú no quieras ir, es el cristiano, que quiere ser salvo, ¿quién te va a ceñir, para que vayas, donde tú no quieres ir, Dios, Dios te va a poner, donde uno no quiera ir, de hecho, treinta y tantos años, eso yo estoy, yo he estado en Lima, Lima tiene mi negocio, yo me dijo, deja todo, y vete a Piura, por las serranías, y ahí me fui a las serranías, con mi esposa, vete arriba, ese cero, hay una paralítica, ahí va el cero, la paralítica, vete allá, hay unos que están, con el cólera, que pues había el cólera, ahí me iba, y no me iba, que con sol, todo bonito, así como está acá, no, lloviendo una lluvia torrencial, tenía que pasar, uno de ellos, con mi esposa, con unas maderas, allá apoyando, el pasado, un mostrador crecido, y cuando subíamos, una cuesta, para llegar, al lugar donde nos habíamos, andado, venía el agua, por el camino, así como, serpiente, teníamos que saltar, a un muro, para poder esquivar, y me ven, llegábamos, a las 10 de la noche, ya, ahí nos quedábamos, hasta el 10 de, llorábamos, por los enfermos, y los enfermos, se sanaban, ya su nombre, yo tenía que sacarme, los zapatos, para poder caminar, porque con zapatos, no se puede caminar, en invierno, y sobre todo, en las subidas, que habían, caminos, barros, ya su nombre, cuando estaba en Lima, yo estaba tranquilo, cuando no era cristiano, pero ahora, ya no, ya no estoy tranquilo, porque yo voy, a donde el Señor, me lleve, ya su nombre, a su nombre, usted también, haga lo mismo, y haga bien, la hora de Dios, porque si le hace, la hora de Dios, mal, a ver, en Jeremías, dice, 48, 10, maldito, el que hiciera, indolentemente, la obra de Jehová, es la obra de Jehová, hay que ser inteligente, ya, de la Biblia, Dios sea inteligente, Molano dice, que Dios no nos ha hecho, medios brutos, medios torpes, no, Dios nos ha hecho inteligentes, porque Dios es inteligente, y Israel, Israel, así como está, ellos son, inteligentes, y bien bendecidos, esa guerra, que están haciendo, ahora Señor, eso lo hace, con la tecnología, que ellos mismos, se han creado, en el celular, en los celulares, hay unos, unas cositas, de juegos, donde hay unos, que guerrean, unos tiran, y con otro, botoncito, le apaga, ese, eso que le mandan, y hay una guerra, en el juego de celular, ese juego de celular, es lo que están utilizando, ahora, en la guerra, nosotros, le mandan bombas, por ahí, aparece una cosita, así cuadrada, se acerca, a la bomba, que está volando, y pum, la apagó, la bomba está allá, se acerca allá, y la apagó, la bomba está allá, se acerca allá, y la apagó, y la bomba, no llega a su lugar, y también, tienen algo, donde, a la bomba, que está volando, la hacen desviar, por eso, ha caído, en unos pitados, están, que le acusan a Israel, Israel, no le mandó esa bomba, esa bomba, venía para Israel, pero él, con su tecnología, que tienen, ha hecho, que esa bomba, se doble, y cayó, justo en el hospital, de los enemigos, mató a cientos, de personas, que me ven, le acusan a Israel, pero Israel, tiene las pruebas, que él no ha mandado, esa bomba, esa bomba, sale, donde, de donde ha salido, y sale de ellos, que la mandaron a Israel, Israel, la bloqueó, y la mandó, a ellos, que me ven, es lo que hace Israel, don, Israel es un pueblo, inteligente, y bendecido también, por eso le tienen envidia, que me ven, y los, los otros, parece inteligente, pero no es inteligente, son malagradecidos, el pueblo de Dios, le da luz, agua, y comida, y Dios lo invadió, es como si un perro, usted le da de comer, en su mano, y el perro, le muere de su mano, cuando usted le está dando de comer, ahora entra guerra, inmediatamente, Israel le cerró, la luz, y el agua, y la comida, y los países, que están a favor, del diablo, que por Israel, le cierre, todas esas cosas, que les estaba dando, como si me están atacando, yo le voy a dar algo, a alguien que me está atacando, no, nada, no le da nada, y no le da nada, Israel no tiene que ver nada, con la ONU, con la OTAN, o por qué nada, Israel tiene que ver, con Dios, y las guerras, están aquí en la Biblia, o se casan, ellos hacen lo que la Biblia dice, ahora ellos, su constitución es la, la Biblia, el Antiguo Testamento, que me ven, pues que hay ancianos, que se van a leer, ellos son, ellos son bien fanáticos, bien, ahora señor, pegados a Dios, que tienen sus fallas, y tienen sus fallas, pero siempre son fieles a Dios, y la Biblia dice, el Señor dice, por lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, ya su nombre, ahora no guardan el sacrificio del sábado, por qué, porque está en guerra, pero lo van a guardar, ¿cuándo? en el día del milenio, cuando Jesús reine, durante mil, años, ahí, ese es el reposo, que iba a haber para Israel, Israel no guardó el reposo, y yo lo cuento, ese reposo se va a cumplir, en la, en la séptima, o sea, el hombre tiene ahorita, seis mil años, ¿ya? estamos a las fuerzas, para entrar al séptimo, y el séptimo es el milenio, y en el milenio, va a reinar Jesucristo en Sion, el diablo va a ser lanzado, en un lago de fuego, por un tiempo, no por los siglos, después de los mil años, el diablo es sol, y la población de Israel, se va a mortificar, por toda la tierra, pero solamente Israel, ¿quién vive? y de allí, como es suelto el diablo, y el diablo es el que siembra cizaña, reúne un pueblo de Israel, como en la arena del mar, y le va a hacer guerra, al lugar santísimo, a la tensión de libertad, y el señor Jesucristo, va a pedir, fuego del cielo, y consume todo, y ahí se acabó, Jesucristo reina, con su iglesia, con sus escogidos, con los que se salvaron, en el milenio, con los siglos, los siglos, en la nueva Jerusalén, ¿cuántos quieren estar, en la nueva Jerusalén, van a su mano? acepte a Jesucristo, para que usted participe, de la vida eterna, no participa, en la nueva Jerusalén, va a participar, del lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, como dice Apocalipsis 21, 8, ahí está una lista, de pecados, que se llevan, un lago, que arde con fuego y azufre, por los siglos, de los siglos, el primer cliente, va a ser Satanás, y su demonio, es un hombre, y Dios no quiere, que vaya la humanidad, y Dios quiere, que todos procedan, al arrepentimiento, y se salven, Dios venía, cari hermano, cari hermana, que viene por primera vez, que aceptara el Señor Jesucristo, yo le invito, que acepte el Jesucristo, así es que usted quiere, porque las cosas, Dios no se obliga, Dios no obliga a nadie, ahora Señor, aleluya, las cosas de Dios, son voluntarias, todo es voluntario, hasta para que se sane, es voluntario, como se va a sanar, cuando usted pide al Señor, sáname, estoy enfermo, para que tenga riqueza, Señor, voy a cumplir con mis tiempos, porque tu palabra dice, que tú vas a abrir las ventanas, los cielos, y me vas a bendecir, hasta que sobreabunde, es lo que pasa con Israel, Israel, es bien fiel en los tiempos, fue fiel en la época de Jesucristo, y yo sigo fiel, por eso tienen tanta plata, que no saben, qué hacer con tanta plata, y a su nombre, a su nombre, pastor, yo no tengo plata, no tengo bendición, algo está fallando, ahí fíjense, las ofrendas, su viejo, su fe también, porque usted tiene fe, la fe, la certeza, es lo que se espera, la comisión, de lo que no se ve, dice en Hebreos 11, 1, hay que tener fe, Jesús, Jesús está aquí, usted no lo ve, pero por fe, lo estamos viendo, por fe, lo estamos viendo, y por fe, Él va a sanar, a muchas personas, que están enfermas, que han venido enfermas, usted pide, en oración, al Señor Jesucristo, y Él lo va a hacer, porque Él está aquí, la promesa de Dios es, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, para sus discípulos, que creen en Él, yo voy a decir hermano, vamos a poner de pie, vamos a dar gracias al Señor, aleluya, gloria al Señor, ¿qué pasó? ¿se fue la luz o apagaron? Ah, la apagaron ya, correcto, vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 Padre nuestro, Padre celestial, he hablado de tu palabra, te pido Señor, misericordia, que las almas se conviertan a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 rompe las cadenas, Señor, quema el diálogo, quema el trono de Satanás, quema lo Jesús, cae por tierra, espíritu del demonio, cae por tierra, espíritu del falso profeta, sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, y amén, todo bien, amén, Señor, gloria a Dios, quiero hacer una oración, para los que nos visitan, por primera vez, y los miembros también, que quieran reconciliarse, con el Señor, hay que reconciliarse, amén, oye, vamos a pasar, la tercera, hay que pasar, limpio de pecado, la Biblia dice, limpios cuerpo, alma, y espíritu, gloria al Señor, aleluya, levanta su mano, quiera tu sol, los oyentes de la radio, que nos escuchan, también quieren recibir al Señor Jesucristo, por la fe, ahí en la radio, allí donde esté, estoy escuchando, el Espíritu Santo de Dios, está allí, y Él lo va a escuchar, y lo va a recibir, el Señor Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, esté aquí, o esté escuchando por la radio, conviértase al verdadero Dios, y es conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios eres tú Señor, te suplico, misericordia, Señor Jesús, yo te confieso, con mis labios, que tú eres el Señor, y creo, en mi corazón, que Dios Padre, que he levantado, de los muertos, Señor Jesús, límpiame, con tu sangre, que herramaste, en la cruz del Calvario, que mi nombre, que he descrito, en el libro de la vida, mi vestimenta, este blanco, y resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, graspito Santo, amén, y a mi gloria, Dios aplauso, para el Señor Jesús, aleluya.